Nací pobre y no me estoy llegando, solamente relato mi vida He tenido momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me gusten, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que jalan contigo Apuntado tengo en mi libreta, una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco, de unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista, porque han sido culeros conmigo Muchas veces la gente es injusta, si le pides prestado se burla Que les pueda decirte no puedo, porque cuando se ocupa te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar a esos huelles cerqueros, que no sirven ni para la ayuda Hay personas que bloquean al rico, yo no tengo estos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas tu peso, si hoy lo tienes mañana, quién sabe